porque mala onda mucha y ustedes piensan que pues yo no quise o algo así simple y sencillo que cuando a mí me dicen o quiero hacer algo y lo hago público pues porque yo quiero hacerlo y cuando no pues no lo quiero hacer no lo hago va porque no quiere que se enteren sus cosas pues mira pues si una de las cosas miren pues una de las cosas es que ese detalle ustedes vienen y dicen que yo lo compre que yo lo hice que yo se lo entregué que viene porque eso viene de parte de otra persona que esa persona pues me dijo que no se hiciera público que era privado de quién puede ser nomás tuyo no 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 ese detalle me lo dieron a mí para que yo hiciera el favor de entregárselo a la ceci porque porque me dijo ustedes se miran todos los días ahorita va a decir que todos los días aquí en el trabajo entonces tener más tiempo y tener más facilidad de entregárselo porque a mí se me complica yo tengo una salida que era el día de hoy pues iba a salir lejos fíjate ahora te caí al suave estás caer no sabes por qué motivo porque incluso hasta las personas de por ahí manda o sea así como te podría detalles para acá y se le dice que si es anónimo no puede o sea incluso pero no sé su nombre su nombre y aquí pues obviamente ya de que podría decir vos tenés anónimo pero acá se miren que no pues si anónimo vaya si es de acá se lo pudo se lo podría dar en la noche personalmente y no con vos ya vieron otra cosa que me lo dio porque hoy es una fecha que pues no sé ahí sigue pues ellos ellos sabrán pero dice que pero mirad a por y le dice que es una fecha y se le queda viendo con una sonrisita y unos ojitos mira ah si le manda a decirte que pues es una chava muy bonita y que pues estáis bien a su lado y dice que pues es maravilloso si obviamente vos estando maravilloso usted estando cerca vamos a ver que te regaló el bory vamos a ver a nosotros nos gusta nos encanta no porque si si no tiene que ser grabado entonces no nos hubieran mostrado como que si quieres resumir el amor que tenés a la noche salen en la noche con don bory mira hasta agarrado de las manos mira a la verdad mira en la puta roja mira en la rojita mira a la vez a la madre como están viendo no porque estábamos chismosos tenemos todos para ver a la mano a la tuya a la tuya y de la cecia a la gran como que no muchachas eso se mira que es de noche y vos salís todas las veces en la noche todos los días en la noche ajá salís de noche a la madre mira todo lo que le escribió mira tiene un sinfín de letras a la bella ahí esta su foto ella sobrita a también en su foto mira eres hermosa mi amor a la madre jajaja 2 bodys y son mis cuatro pero ahí la estas cagando a la madre le cagando en mi punto de vista así la estas cagando a la madre ahí viene una foto de tienes a una mujer hermosísima en tu casa y pa que la estas cagando así o no se si estoy mal aquí esta cagando bory no 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 pero él dijo de que no se podía mencionar su nombre y ni nada por eso y como él viene ahorita mira aquí está la foto mirando obviamente una foto mirar de ver sí y como yo no no te verás bueno se si pues ya ya de ustedes dos y viene de parte de una persona y pues ahí está la foto y yo creo que ya vio quién es viene de su parte de una persona porque está bien el chaparro y así se vio la foto está logrando ahí viene la foto porque una buena meta ahí viene la foto del muchacho que le envía el a ceci ella sabe muy bien quién es y pues saben los momentos que han pasado juntos ella lo sabe ahí está la foto eso lo hubiera dicho al principio miraba quiero grabar esto y todo esto y ahí está ya se puede Conociéndote a vos, imagínate si lo hubieras dado allá, hubieras empezado a hablar más, ¿o no? No, mi mamá. Todos somos así. Lo mismo hubiera pasado. Pero yo debía quitarte por eso. Bueno, mejor te hubieras explicado, ¿no? Ahí está. Yo hice la entrega y pues ahí está mi amigo, porque de repente mira el video. Gracias, mi amor. Es tu amigo, ¿sabes? Él es el mismo su amigo. Él es el mismo, él mismo es. Ahí va, cuando vas a ver en la casa, él viendo el video, él viendo su mismo saludo. Está bien bonito el detalle. Ahí está. Ahí está. ¿Para que está bonito o va a sueño? Está bonito. Está bueno. Está bueno don Boris que se desee, tomó su tiempo ahí a escribirle todas las palabras, a cortar sus fotos de Ceci ahí en TikTok. Se llama que todo al Boris le gusta lo prohibido todavía en todo. Sí, sí. O no sé, de repente. Sí, porque por lo que él ha dicho así, de repente, como soy hombre, ha dicho, y pues me ves ahí por dónde. Insiste, 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 pues consiguen lo que quieran. Ajá, pero está bueno, muchachos. Ya es cuestión de usted. ¿Para quién me muevo si son tan tercos, muchachos? Si son mamos. Sí, son tercos, son bien cizañosos. Ya no hayan que hacer. No, cizañosos porque se ha visto. Sí. Se ha visto. No puedo decirle nada, pues yo siempre agradezco ahí a don Boris por el detalle que me trajo. ¿No te van a dar tu abracito? Él te lo doy a vos. ¿Por qué el Boris te da el detalle? Te lo doy a vos, si quieres. ¿Qué ya le ha hecho? Por favor, entregarse. No quiere decir que yo se lo envíe. Ajá. Ya ves, él se lo envió, dice, ya ves. Pues sí, yo se lo traigo. No quiere decir que yo venga y venga a hacer. Te doy el abrazo, a ver si no te agarran de fe. Bueno, para inventarse de eso. Te doy el abrazo. No, a ver. Ya la ves. ¿Por qué está teniendo la chenia? No, a la ves. Ya, casi ya le está diciendo que no puede. No, pues, a Perú. A la. Ya ves, de ahí para tirar. Dice que no es igual, dice, mira, ahí está tirando cizaña también, ya ves. A la bestia. No, pues yo, por lo que sé, sé que tal vez Mario está también algo, algo que moncito. Y acá yo veo que también ella, me imagino, porque hasta acá está confundida ella también. O no sé. Acá si yo tengo algo que ver para que yo me enoje. Que me viera este muchacho, hubiera dicho ahí, mostrarlo, dice mi nombre, no hubiera clavo, si hubieran dado cuenta como son ustedes. Y ahí está. Muestre la foto, hombre. No, como va a querer que... Ay, orgulloso Boris. Ah, sí. Muestre la foto, hombre. Ay, condenado. No, vaya. Por si fuera ahí, algún día se van a dar cuenta. Un día, pero ya no voy a estar aquí. ¿Ya no va a estar aquí? Esa es, o sea, yo siento que es un pretendiente, digo yo, de ella. Una con gorra de Jordan. Qué chica, muchachos. Sacale el rato, ¿eh? Sí, ya está. Mola, dice, muchachos. Está bueno entonces esto, hombre. No, dice, por eso yo no lo quería hacer así, público, porque el muchacho me dijo, entregárselo por, mamá, ya está bien, yo se lo voy a dar, no hay clavo. Yo no he enterado de esto, porque él no me dijo. O sea, de que tú seguí para ti, era dicho. Seguí ahí, sí, me avisó, pero no me dijo nada. ¿O sea de que usted...? Porque por todo lo que está ahí, lo que dice, las fotos y todo ahí, ella sabe muy bien quién es. Porque ahí hay uno donde están comiendo hamburguesa. O sea, comiendo, y usted hasta acá, usted dice, disculpe la palabra. No, que usted, ustedes no, ustedes son, se oye feo, usted es una descarada, porque qué no, va a la casa de Mario y le dice, suedro, al papá de él, le dice, suedro. Y ahí se está echando, es como que ella ya se conocen de qué rato con aquel entonces. Sí, 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 sí.